La noche fue solo una aventura Y yo no quería decirte adiós De sábanas blancas tú y yo decimos el amor Y hoy, saber que ya no te tengo Quiero pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Más de ti que ser con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño más Más de ti que ser con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo No te tengo real Me pudo aceptarlo pero así ya no está Me pudo a tu amor, hay una mano de besar Lo que pudo pasar, me tuvo que terminar Si no fuera tan real Loco tú me tienes, ¿por qué tú no vienes? No sé por qué ya no me detienes Si tú sabes que yo soy tu nene Ella a ti te siente Me pudo a tu nene no sepa que vea Pa' que me comparen con el acto mi maquera Nadie como yo a ti te desea Porque hago lo que sea Repito, como yo nadie te desea Y por ti hago lo que sea Tu piel con mi piel Combinan tan bien Que no hay margen de error A hacer el amor Sin miedo a caer más en la tentación Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño más Más de ti que ser con esta locura Sigo sufriendo Si no te tengo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño más Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo Si no te tengo Escucha mamacita Es que vengo a decir que yo no voy Repetir lo que vivimos esa noche Primero por decirte tantas cosas Evitarme nuevo por ser dueño de tu amor Tal vez me fui a nuestro amor Después de que nos dos dijimos Que sería un error Me traigo mi pasión Y mis sentimientos Quiero alegar hasta clara en tu poder Escucha mamacita Como volver a tenerte Y me regreso en mi sed Se gusta si amas Y me da más hora Pa' no vivir de un recuerdo Pero neguemos Tú naciste para mí No tenías que ser mejor Dame una oportunidad No quiero vivir de recuerdos Pretty boy Muy feliz Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo fue lo más Y qué hacer con esta locura Me sigo sufriendo Si no te tengo Oh no Yo me sigo sufriendo Y no te tengo Yo me sigo sufriendo Y yo me sigo sufriendo Gracias por ver el video.